Hola, soy Domi. ¿Tenés 5 minutos? Dale, subite que arranca. Anótate. Pense el plazo para no perder el subsidio de luz y gas. Los usuarios con tarifa social que aún no se anotaron en el registro de acceso a los subsidios a la energía tienen tiempo hasta hoy para hacerlo y no perder el beneficio. Son cerca de 1.700.000 hogares que de no inscribirse pagarán de más el mes que viene. Recordemos que las tarifas en septiembre aumentaron un 4%. Vuelven. Ahora sí, confirmado. Después de tantos rumores y de tantas señales, veremos el regreso de una de las bandas más icónicas del rock nacional. ¿Las fechas? 14 y 15 de diciembre. ¿El lugar? El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. 15 años después del último ritual, los piojos se vuelven a apuntar. ¡Subime la música! Aumentan las asignaciones por hijo y embarazo, pasarán a ser de 84.275 pesos. La tarjeta alimentar sube a 34.500 para ser beneficiarios con un hijo, 81.936 para quien tenga dos y 108.062 pesos para quienes tengan tres hijos o más. Milley se juntó con Galperín en las oficinas de Mercado Libre. En medio de la pelea del gigante del e-commerce con los bancos, el presidente se mostró con el empresario más rico del país, en el marco del anuncio de la apertura de un nuevo centro de almacenamiento en Buenos Aires. Es la primera vez que Milley visita una empresa privada. La maldición del vice. Lilia Lemoy sigue pegando a la interna libertaria. Ahora le preguntaron por Villarroel. Yo conozco una persona que la conoce a ella desde antes y dijo que antes de ser candidata de Javier se burlaba de él. Y cuando yo me enteré de eso, ahí dije no me contengo más. Me interesa funcionar el gobierno todavía, pero yo lo voy a decir. ¿Cortitas? Vamos, 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 vamos. Detuvieron al subjefe de la policía de Córdoba. ¿Por qué? Por corrupción. Tranqui. Los trenes de Lamba aumentarán un 40% desde el 16 de septiembre. Riquelme entró al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Oasis agregó dos shows más en Reino Unido. Revelaron el sueldo de Santiago Caputo. Cobra 3.750 unidades retributivas, que equivale a 2.563.313 pesos por mes. Esta información se obtuvo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Jorge Macri criticó la modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública. El cambio que impulsó el gobierno hará más difícil obtener respuestas de los funcionarios por parte del periodismo de cualquier ciudadano que haga una pregunta. El PRO y Unión por la Patria también se mostraron en contra. Tenemos que recorrer un camino justamente inverso. De más libertad, de más acceso, de más transparencia. El inversor observa qué tipo de negocio puede hacer, pero en qué país, con qué reglas, con qué estabilidad. Me parece que es una lucecita amarilla. ¿Algo más? Están empujando a los jubilados que estaban recién sobre la esquina de Riobamba y Rivadavia. Empezamos a ver que hubo un momento de agitación y esto es lo que se generó recién. Con esta represión es un cordón de prefectura. Así va a sonar el Mundial de Clubes 2025. La FIFA hizo algunas confirmaciones y este que escuchás será el tema oficial del torneo. Fruit from the Dire, de la cantante pop italiana Gala. Además, confirmaron el logo del torneo, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos y tendrá 32 representantes de diferentes continentes. Boca y River ya están confirmados. ¡Aló, Messi! En su canal de YouTube, Cristiano Ronaldo protagonizó un divertido momento junto a su mujer, Georgina Rodríguez, al usar una reconocida frase de Lionel. ¿Cuál es? Quiero aprovechar tu canal para que la gente me conoce. ¿Cuántas bolas tienes? Cuatro. No estás mal. Qué bobo eres. Y mira, bobo. Y mira, bobo. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Adiós, Selva. A los 80 años y tras sufrir un paro cardíaco, murió Selva Alemán. La actriz, que pasó su vida entera en los escenarios, brilló en televisión, cine y el teatro. Estuvo en pareja durante 50 años con el entrañable Arturo Puig, uno de los matrimonios más queridos por el público. Es un placer vivir la vida con vos. Es maravilloso haberte conocido. Nada, y estoy muy orgullosa de este momento. Fue como un impacto. Y ella dice siempre que cuando me conoció, sintió que yo era de la familia. Adorable puente a la eternidad. Aunque todavía duela, suena increíble y demás, se cumplen 10 años sin Gustavo Cerati. Un día como hoy, pero de 2014, Gustavo nos dejaba, no sin antes, habernos llenado la vida de canciones y momentos mágicos. Sin dudas, un ser lleno de arte. Gracias por venir, Gus. Si te gustó el episodio, seguinos en Spotify y calificanos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, te cuento en 5 minutos lo que pasó en un día entero. ¡Chau! ¡Chau!